Un saludo y bienvenidos a Figuras Bíblicas. Un programa donde compartiremos la Palabra de Dios. En la Biblia encontramos cientos de comparaciones de la vida cotidiana que esconden tras de sí una enseñanza básica para cada cristiano. Por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie, hoy donde haré la bandera de victoria. En Figuras Bíblicas cada semana traemos un bosquejo de las diferentes ilustraciones que encontramos en la Biblia. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia... Te damos la bienvenida a Figuras Bíblicas. Que Dios nos bendiga a través de su Palabra. El Espíritu me perdonó, su gracia me levantó, por la fe estoy en pie, por la fe estoy en pie. Hoy donde haré la bandera de victoria, que por su misericordia me otorga a él. Un saludo a todos nuestros espectadores. Estamos en el espacio de Figuras Bíblicas trayendo de nuevo al programa de hoy una ilustración de Jesús. En este caso podríamos acudir al final del Sermón del Monte, donde Jesús nos habla de los dos cimientos. Antes de poder leerlo, simplemente aclarar que vamos a estar viendo, o el título que le hemos escogido para este espacio es Roca y Arena. A mí personalmente me gusta y me gusta más encontrarme que mi vida está edificada sobre la ropa. Antes de leer, simplemente mencionar a quién le está diciendo Jesús todas estas palabras. Podríamos ir primeramente a Mateo capítulo 5, donde estamos. Versículo 1 dice, Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Es decir, Jesús expresó el Sermón del Monte a aquellos que querían seguirle, a aquellos que de una manera o de otra dijeron sí a Jesús. Entonces Jesús se los llevó aparte y empezó a hablarles estas palabras. ¿Qué palabras? Bueno, pues entre todas ellas vemos que Jesús estuvo hablando del amor hacia los enemigos, del divorcio, estuvo hablando de la limosna, del ayuno, las riquezas, la ley, la oración, de hacer tesoros en el cielo. Pero Jesús empezó a poner un fundamento sobre aquellos que querían seguirle. Jesús les dijo, está bien, ¿queréis seguirme? Tengo algo que deciros a vosotros en particular. Entonces, si tú quieres seguir a Jesús, déjame decirte algo, el Sermón del Monte es para ti. Y si no quieres seguir a Jesús, yo te animo a que lo puedas leer para que puedas entender y comprender qué es lo que Jesús está demandando de nosotros. Entonces, llegamos al final de este discurso, o de este sermón, mejor dicho, en el versículo 24 de Mateo, capítulo 7. Y para finalizar, Jesús les habla acerca de dos bases o dos cimientos. Entonces él les dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras. Ya hemos visto cuáles son las palabras, todo el Sermón del Monte por completo. Sí que es cierto que si Jesús hubiese dicho esto en otro lugar del Nuevo Testamento, a lo largo de su ministerio, también sería válido. Porque Jesús siempre quiere que prestemos atención a su palabra y la pongamos por obra. Y dice así, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque su casa estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bien, entonces simplemente para desglosar un poquito esto, decir que aquí hemos estado viendo a dos tipos de personas diferentes. Dos tipos de personas que se encuentran en nuestro día a día, seguramente vamos a encontrarnos tanto con unos como con otros. Uno de ellos nos habla que es un hombre prudente, porque oye y hace, y Jesús le compara el que edifica su casa sobre la roca. El otro hombre que vemos aquí es un hombre insensato, un hombre tonto, que oye la palabra de Dios, la misma palabra exactamente que el otro, pero decide desobedecerla, es decir, no hacer lo que Jesús le está diciendo y la causa de ello es que le compara el que edifica su casa sobre la arena. Y todos sabemos la arena es algo inestable, algo inconsistente, y los dos ante las mismas dificultades, uno ve que su casa está firme y el otro experimenta una gran ruina. Entonces, hoy lo podemos ver también como una advertencia que Jesús nos está haciendo y también un autoexamen para ver si verdaderamente estamos edificando sobre la roca. Es decir, si estamos siendo oidores de la palabra de Dios y la estamos poniendo por obra. Pues sí, está claro que tenemos los dos lados o las dos caras de la moneda totalmente opuestas, como bien decía José, y esto también nos hace ver que delante del Señor, delante de su palabra, estamos en uno de estos dos lados. No podemos estar en un punto intermedio o estamos en el lado de la prudencia ante las Escrituras, o estamos en el lado de la imprudencia, o estamos en el lado de edificar sobre la roca, sobre Jesucristo como ese cimiento estable y firme, o estamos sobre el lado de edificar sobre la arena, que sabemos que cualquier situación, cualquier circunstancia de la vida, con que tenga un poquito de fuerza en el sentido de dificultad, nuestra vida en sí se va a deslizar y vamos a sufrir muchas pérdidas. Entonces, después de esta conclusión, como bien decía José, del Sermón del Monte, ahí en el Sermón del Monte, Jesucristo dedicó, desde el capítulo 5 de Mateo, empezando por la Bienaventuranza, hasta este capítulo 7 de Mateo. Ahí se están hablando de muchas cosas, ahí tendríamos que mirarlo, como ya bien también conocemos, y ahí se está hablando de principios bíblicos, principios morales, principios espirituales, se está hablando de la ley, se está hablando de los profetas. Bueno, Jesucristo está concluyendo con esta parábola, y esta parábola es la que hoy tenemos nosotros para poder ver dónde realmente está nuestra vida, en qué manera queremos que nuestra vida avance en el Señor, o en qué manera queremos que nuestra vida sea muy humana, muy vulnerable en el sentido de fracaso. Entonces, para ello nos vamos al Evangelio de Mateo, como hemos dado lectura, capítulo 7, versículo 24, y nos está diciendo, Bueno, ahí se está hablando de la prudencia de este hombre, ¿a qué se está refiriendo? Pues se está refiriendo a un hombre sabio, a un hombre sensato, a un hombre juicioso, y podríamos decir también a un hombre precavido. ¿En qué sentido? En el sentido, después de haber escuchado todo el sermón del monte con necesidad, con ganas de saber que todo ese sermón del monte era el mismo Hijo de Dios, el que estaba predicando, hablando y poniendo por base todo aquello que él habló en el sermón del monte. Entonces, un hombre prudente está atesorando, está guardando, está siendo sabio con esa misma sabiduría que viene por la palabra de Dios. Esta sabiduría es la que realmente nos hace edificar sobre la roca. Por nosotros mismos, si yo tuviera que edificar mi vida por mí mismo, por mi humanidad, por mi moralidad, por mi buen sentido, por mi buen juicio, propiamente dicho, poca base firme, estable y, por supuesto, eterna y duradera podría poner. Sabemos que en esta manera, así nos sentimos cuando hablamos de humanidad. Pero cuando estamos viendo al Hijo de Dios y estamos escuchando sus palabras con esta prudencia, con esta sabiduría que viene de su palabra, la verdad es que ahí sí nosotros podemos edificar sobre la roca. Hay un salmo 40 y el versículo 1 dice Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña o sobre la roca y enderezó mis pasos. Esto es un salmo del mismo David, es su propia experiencia que con la misma palabra de Dios es su propia experiencia con el Señor y es curioso porque él está diciendo que puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Entonces, a mí me gusta ver cómo David está expresando el Señor me libró de mí mismo, en el sentido ya no camino como caminaba antes. Ahora camino en el sentido de decir mis pies están afirmados sobre Cristo, sobre la palabra de Dios, ha enderezado mis pasos y ahora ahí estoy en esta firmeza y en esta seguridad. Pues precisamente también recordaba ahora a un hombre que expresó prácticamente lo mismo de otras maneras, pero también expresó o experimentó lo mismo que David. Aquí estamos hablando de Asaf, un hombre que en el Salmo 73, yo lo estoy buscando, él empezó a tener envidia de los hombres vanidosos, de aquellos que sus vidas sin tener en cuenta Dios parecían que prosperaban. Entonces este hombre, ante esa confusión o ante ese desequilibrio que él estuvo experimentando, dice que entró a la casa del Señor y el Señor le hizo entender, el Señor aclaró sus pensamientos. Y entonces en el versículo 25 del Salmo 73, él expresa diciendo a quién tengo yo en los cielos, sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. ¿A causa de qué? A causa de haber pensado y a causa de haberse fijado en aquellos que no tienen en cuenta a Dios. Pero entonces él, volviendo en sí, dice, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es decir, la seguridad de mi vida, la roca de mi corazón es Dios. Y es de lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? A lo largo de tu vida como cristiano, vas a ver muchos que parece que ellos prosperan sin tener en cuenta a Dios. Este hombre que edificó su casa sobre la arena tenía una vida aparente, tenía una casa aparente. Y seguramente podría ser muy bonita, no vamos a entrar ahí porque Jesús no nos lo enseña y no es la enseñanza, pero tenía una casa. Es una realidad. Sin fundamento ninguno y ante la mínima vemos cómo todo se vino abajo. Esto es lo que le ocurre a aquellas personas que no se fían de Dios. Es de aquellas personas que oyen la palabra de Dios y deciden ignorarla. De hecho, Proverbios capítulo 29, versículo 1, nos habla de El hombre que reprendido por el Señor endurece la servidia, dice que de repente será quebrantado y no va a haber parada en medicina. Bueno, aquí encontramos un hombre que experimentó una gran ruina, porque habiendo sido reprendido, habiendo sido enseñado por el Señor, dice que endureció su servidia, es decir, volvió sus oídos hacia otro lugar. No quiso lo que el Señor le estaba enseñando. Y posiblemente ante este tipo de personas, muchas veces, el corazón de cualquier cristiano puede decir, pues fíjate, aquel hombre, ¿cómo le va? ¿Cómo prosperas? Es que no tiene en cuenta a Dios, como dijo Asaf. Pero créeme que si estás en la debida relación con el Señor, vas a poder decir lo mismo que el salmista. ¿A quién tengo yo los cielos sin a ti? Si es que mi vida no es terrenal, no estamos hablando de lo material, estamos hablando de una eternidad en el cielo. Y entonces, en cuanto a eso, yo puedo decir que la roca de mi corazón es el Señor. Entonces, que la roca de nuestro corazón, de nuestra vida espiritual, sea el Señor. Entonces, vamos a poder estar seguros ante cualquier cosa que nos pueda venir en la vida. Pues sí, podemos también ver esta parábola en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 48. Porque también me ha llamado la atención este hombre prudente, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa, se está hablando del hombre prudente, cabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Se está hablando de cavar. Cavarnos, todos entendemos que nos da a entender que tiene que ver con un esfuerzo, literalmente, lo que es cavar. Y cuando, sobre todo, estamos hablando de los cimientos, ¿no?, donde van a estar los cimientos de una casa, cavar tiene que ver con esfuerzo, hablando literalmente. Pero aquí, claro, si nosotros pensáramos simplemente en el esfuerzo humano, por más que quisiéramos usar nuestro esfuerzo humano, poco cimiento estable podríamos poner. Pero, claro, hemos dicho que todo esto tiene que ver con la prudencia de este hombre, que es sabio, porque está escuchando al mismo Señor. Está, como estamos diciendo, esto es todo lo que Jesús estuvo hablando en el sermón del monte. Ese hombre estuvo atento, su oído, su corazón muy necesitado a poder escuchar la sabiduría que viene de parte de Dios. Cuando es escuchada la sabiduría que viene de parte de Dios, yo creo que cada uno de nosotros, ahora, por la fe, podemos llevar adelante lo que no ha sido instruido, lo que no ha sido revelado por la misma palabra de Dios, por el mismo Espíritu Santo de Dios. Podemos llevarlo adelante. Estamos haciendo un ejercicio que no tiene que ver con nuestras fuerzas humanas, tiene que ver con la necesidad de aquello que hemos escuchado que viene de parte de Dios y queremos que tenga también su éxito, en el sentido de ver al Señor como que es bueno para con nosotros. Entonces, ahí se está hablando de este tipo de cabar. Este tipo de cabar que tiene que ver con llevar o aplicar aquello que hemos escuchado y que es sabio y que viene de parte de Cristo Jesús. Y también se está hablando, por ejemplo, de profundizar. Ahí estamos hablando también que la profundidad es importante. Cuando se habla de cimiento, es importante la profundidad. De ello nos podrían hablar sobre todo los ingenieros, los arquitectos, que también tienen que hacer sus medidas y saben que la profundidad es importante. Y cuando hablamos de profundidad, digo, ¿en qué manera? En mi pregunta que yo me hacía, ¿yo puedo profundizar en las cosas del Señor? Pues estamos también ante este beneficio, esta gracia, el mismo Espíritu Santo de Dios, la misma palabra de Dios nos permite profundizar en lo que es secreto, en lo que Él nos va a revelar, en el sentido de querer saberlo, desearlo, que venga a nuestro corazón y vuelva a insistir y nosotros ponerlo por obra. De esa prudencia, de ese cavar y de ese profundizar se está hablando. Hay un Salmo 36, versículo 9, un Salmo y concretamente este versículo, muy conocido, dice, porque contigo está el manantial de la vida, dice, en tu luz. Creo que esto tiene que ver con profundidad. Entonces, ahí se está hablando de la obra, del poder del Espíritu Santo, de la obra de la misma palabra de Dios, donde trae luz, trae luz. Y cuando estamos hablando de traer luz, trae luz a nuestras tinieblas. Pero ahí vemos la luz, nos es revelada, nos es mostrada. Y ahí nosotros corremos con esa necesidad, con esas ganas de poder ver realmente aquello para lo cual no estamos capacitados, pero que de alguna manera lo necesitamos tanto. Porque esto es lo que produce también el predicar el Evangelio. La misma palabra de Dios, como todos sabemos, tiene en sí poder. Esto tiene que ver con esas profundidades, con esa revelación, con eso que necesitamos para nosotros poder edificar realmente sobre la roca, lo que es cavar y lo que es ahondar. Hay algo cierto en todo esto, bueno, todo es cierto, pero simplemente algo que quiero recargar, ¿verdad? Es que estamos hablando de que al hombre que edifica, que profundiza, que ahonda, ¿verdad? Le va a ir bien, es decir, que pone un buen fundamento. La palabra de Dios como un buen fundamento, estamos diciendo, le va a ir bien. Es decir, algo que podemos confirmar y decir a boca llena. Si Jesucristo es tu fundamento, te va a ir bien. Y cuando decimos esto, no estamos hablando de que no vayan a venir problemas. No estamos hablando de esto. Jesús no habló de ello, ¿verdad? De hecho, en el pasaje que hemos leído de Mateo 7, o si lo hubiésemos leído en Lucas capítulo 6, hubiésemos encontrado precisamente esto, que para los dos vinieron los mismos problemas, ¿verdad? En tanto el que oyó y despreció, como el que escuchó y obedeció a la palabra de Dios. El que edificó en la roca como el que edificó en la arena. Ante los dos dice que descendió lluvia, que vinieron ríos y que soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Es decir, los problemas y las dificultades van a venir a todos. Como cristianos, a día de hoy te podríamos decir, nos vienen situaciones que incluso muchas de ellas no entendemos, en momentos en los que parece que no sabemos el porqué, pero vienen a golpear contra nuestra casa. Es decir, contra nuestra propia vida, contra lo que hemos edificado en Cristo Jesús, contra quien somos realmente del Señor. Vienen pruebas y situaciones diarias, unas más fuertes, otras menos, pero la realidad es que por la gracia de Dios, que es el que nos mantiene firmes. Es decir, hoy podemos decir, vienen problemas, van a venir sobre tu vida, pero si estás en Cristo, te va a ir bien. No pienses que el cristianismo o el confiar en Cristo te va a eximir de problemas, ¿verdad? De hecho, encontramos en la Biblia a todos los hombres de Dios, que a día de hoy decimos, grandes hombres de Dios, sufrieron problemas, vivieron penalidades, algunos de ellos tropezaron, pero no cayeron nunca porque su fundamento estaba puesto en la palabra o en la promesa que el Señor les había dado. Me gustaría leer Santiago, capítulo 1, versículo del 21 en adelante. Dice así, Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con más sedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Otra vez, ¿verdad? En programas anteriores ya en varios hemos estado hablando de este verbo de desechar. Es necesario que el cristiano, que el Hijo de Dios, deseche lo que no está bien en nuestras vidas o lo que pueda venir, que a Dios no le agrade. ¿Para qué? Para poder recibir lo que Dios quiere. Entonces, ahora dice, pero, es decir, hay un pero que cambia todo, ¿verdad? Tenemos un hermano en Radio 12 Naciones que tiene un programa que se llama Palabras que unen. Bueno, pues el pero es una palabra que está uniendo dos textos. El primero dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, que recibamos con más sedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ahora dice, pero, ya que la habéis recibido, ahora dice, El problema de estos dos hombres no era el oír la palabra de Dios, que era el obedecer la palabra de Dios. Jesús dijo, cualquiera que oye y obedece, o cualquiera que oye y no obedece. El problema no está en el oír, el problema está en el obedecer, en el que hacemos con la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y qué bueno, verdad, que aquí encontramos ahora al hombre que persevera, es decir, que no solamente oye, sino que obedece, persevera en ello, y ahora el Señor le está diciendo, vas a ser bienaventurado en todo lo que haces. Lo vemos en la parábola de los dolcimientos, como el ahondar, el cavar y poner un buen fundamento ante las adversidades, ese hombre fue bienaventurado. Cuando el otro experimento ruina, este hombre fue bienaventurado. Y hasta el día de hoy, cualquier hombre que escucha atentamente la palabra de Dios y la pone por obra, es bienaventurado. Y qué bueno, verdad, es poder sentirnos así, es poder decir, pues es que desde que he confiado en la palabra del Señor, me va bien, tengo problemas, tengo situaciones, pero nos va bien, porque hemos confiado en la palabra del Señor. Sí, así es, y la verdad es que la imprudencia, estamos hablando del hombre prudente, pero tenemos también la otra cara de la moneda, que es el imprudente, y por supuesto el texto también nos permite decir, ¿no?, como advertencia, ¿no?, lo que es la imprudencia, ¿no? La imprudencia, bueno, aquí en esta parábola, si usamos en este caso el Evangelio de Mateo, capítulo 7 y versículo 26, la está asociando a que este hombre edificó su casa sobre la arena. Bueno, esto ya, hablando con cualquier persona que se dedica a la construcción, pues imaginaros ya lo que puede decir, cuál sería la reacción de esa persona. Poco va a durar ese edificio, esa casa o lo que bien quisieras hacer. Entonces, esto es algo muy literal, que lo podemos entender, pero la imprudencia está muy asociada con el orgullo o con la soberbia, también hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el hombre imprudente también es un hombre que rechaza la sabiduría del Señor. Como venimos del sermón del monte, que no podemos olvidarlo, es como rechazar todo aquello que Jesús estaba hablando. Todo eso tiene que ver con ese cimiento firme donde descansa nuestra alma, donde descansa nuestra vida y donde nos da esa identidad en el sentido de ser nacidos de Él. Entonces, un hombre imprudente está rechazando la sabiduría del Señor. Un hombre imprudente también es una persona que dice, bueno, los problemas cuando vengan mañana, mañana los afrontaré. No usamos, o se usa, o mejor dicho, el hombre imprudente usa estas expresiones, en el sentido de que, bueno, hoy voy a disfrutar, hablando un poco humanamente, que cuando venga el problema ya lo atenderé. Bueno, todos sabemos que Dios de alguna manera, o de todas las maneras, mejor dicho, resiste al orgulloso, resiste al altivo, pero tiene gracia para con el humilde, para con el quebrantado de corazón, para aquel que es precavido, que entiende y sabe que la sabiduría del Señor es mucho más poderosa que todo lo que nosotros podemos pensar y decir. Y que es buena cosa poner toda nuestra confianza en Él y edificar, cavar, ahondar, como estamos hablando. Y es curioso porque leía un proverbio un poco para la imprudencia o para el hombre imprudente que una y otra vez está resistiendo al Señor. Dice un proverbio, el 12 y el versículo 7, dice que Dios trastornará a los impíos y no serán más. Ahí podemos ver también un poco que en esta imprudencia, en esta soberbia, en este orgullo hacia la palabra de Dios, estamos totalmente trastornados y bíblicamente Dios nos considera que somos impíos por cómo actuamos, por cómo hacemos, porque estamos dando la espalda al Evangelio. Pero dice a continuación, pero la casa de los justos permanecerá firme o permanecerá para siempre. Esa es nuestra esperanza como cristianos, como nacidos de Dios. Esa es nuestra seguridad también porque hemos edificado sobre Cristo, sobre la roca, hemos cavado, hemos ahondado y podemos decir que somos justos delante de Dios porque Él nos ha justificado por su muerte, por su resurrección, por su sangre y permanece firme nuestra casa en el sentido de que hay una estabilidad. Te estaba escuchando, estaba buscando y recordando al salmista David. Él escribe un salmo después de que un hombre llamado Boeg, el Elomita, fuese a Saúl diciendo, David está en casa del sumo sacerdote y los sumos sacerdotes le han ayudado. Y este hombre es un hombre que habitaba dentro del pueblo de Dios pero que no tuvo afecto por la voluntad de Dios. Y ahí David escribe un salmo y habla de este hombre y le dice, amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Es muy parecido, palabras más duras, pero tiene mucho que ver con aquellos que se les presenta el Evangelio, la palabra de Dios pero prefieren el qué, prefieren el mal más que el bien. Prefieren tragarse la mentira y desechar la verdad. Dice, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Después de ello David continúa hablando del juicio de Dios sobre este tipo de personas y dice, verán los justos y temerán. Dice, se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, ¿verdad? Aquí podremos decir, aquí el hombre que no consideró la palabra de Dios. He aquí el hombre que tuvo en poco, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice el versículo 8, y es un versículo que me gusta mucho pero ahora está diciendo, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Es decir, yo me puedo mantener joven a pesar de mis edades en la casa de Dios. Es decir, porque en la casa de Dios hay alimento. Porque en la casa de Dios hay una palabra continua para aquellos que la escuchan y la siguen obedeciendo. Entonces podemos estar como olivos verdes dentro de la casa de Dios. Dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Algo que sabemos y reconocemos los hijos de Dios es que por la misericordia de Dios hoy estamos firmes. Entonces David concluye diciendo, te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Y hoy podemos estar los cristianos unos frente a otros para testimonios a los hijos de Dios. Es decir, estoy firme, estoy como olivo verde en la casa de Dios por su misericordia. Porque él ha tenido misericordia a mí, pero él ha venido con su palabra. Yo la he creído, la he puesto por obra y aquí estamos, por la gracia de Dios. Y simplemente recordar una cosa más. Este salmo lo está escribiendo David, un hombre que en un momento de debilidad entró en adulterio, engañó al pueblo, mandó a matar a un hombre, pero el profeta de Dios vino y le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Dios? ¿Por qué no has obedecido a la palabra de Dios? Y también tropezó y tuvo que volver a edificar, ¿verdad? Aquello que había sido derribado. ¿Por causa de qué? Por causa de no escuchar la voz del Señor y menospreciarla. Pero lo podemos ver ahí como un testimonio de alguien que se había arrepentido, el Señor le había restaurado, él se había levantado y la gracia de Dios le mantenía. La misericordia de Dios le permitía estar como un olivo verde para testimonio a cualquiera de los hijos de Dios. Pues sí, simplemente el tiempo ya lo tenemos encima, como siempre. Siempre nos pasa. Y recordar al profeta Daniel también en el capítulo 2 y el versículo 22. Es muy curioso. Estamos en un momento donde Daniel está revelando a Nabucodonosor su sueño. Y dice, él revela lo profundo y lo escondido. Dice, conoce lo que está en tiniebla y con él mora la luz. Y me llamó mucho la atención porque, viendo un poco la oportunidad que tenemos en la gracia de Dios, como a través de su palabra él nos quiere revelar, nos quiere mostrar a Jesucristo como ese cimiento, como el Salvador, como el Mesías. Y ahí está, en esta sabiduría de Dios, a través de su palabra, él quiere revelar lo que está profundo, lo profundo y lo escondido. Pero es muy curioso porque también el hombre imprudente tiene que saber que Dios conoce lo que está en tiniebla. Muchas veces parece que nuestra vida va pasando, hablando del hombre imprudente que está rechazando la sabiduría de Dios y como que nadie sabe nada y como nunca pasa nada. Tienes que saber que Dios conoce todo lo que hace y lo que está en tiniebla. Pero hay una oportunidad en su gracia y es como termina este versículo que acabamos de leer. Dice, y con él mora la luz. Él quiere traer luz a través de su palabra para que nosotros realmente podamos ir al arrepentimiento y podamos empezar a tomar toda la sabiduría, todo el consejo que viene de parte de Dios para acabar, para ahondar y para descansar toda nuestra alma y toda nuestra vida en la persona de Cristo como esa roca firme. Pues sí, es una realidad. Yo por mi parte me quiero despedir citando tres versículos del Salmo 1. Dice así, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores asentado sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Ante la palabra de Dios, yo por mi parte diciendo amén, me quiero despedir de todos vosotros y dadle las gracias por estar al otro lado. Pues igualmente, sin mucho más que decir, un saludo y hasta el próximo programa. Solo por Cristo y a través de Cristo me puedo reconciliar con mi Padre Celestial Él es la propiciación perfecto Cordero de Dios único mediador último sacrificio Él es quien me perdonó Su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie hoy hoy la bandera de victoria que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó que por su misericordia en la cruz me hizo ver Él es quien me perdonó Él es quien me perdonó Su gracia me levantó por la fe estoy en pie por la fe estoy en pie Hoy honraré la bandera de victoria que por su misericordia me otorgaré. Gracias por ver el video.